¿Qué tal Violeta Macario? Muy buenas tardes, las notas inteligentes de la semana. Los trabajadores mexiquenses de los municipios conurbados con la Ciudad de México pierden diariamente 15 millones de horas en ir y regresar al hogar, al trabajo, a planteles escolares, centros comerciales y recreativos. En promedio pasan 5 horas en vehículos del transporte cuando, con un servicio eficiente y eficaz, solo ocuparían 2 horas para el mismo fin, reveló Flavio Díaz Mirón, representante de la empresa Bombardier en México. Precisó que esas 15 millones de horas diarias desperdiciadas presentan mucho en término económico y desgaste físico, por lo que urge un sistema de transporte eficaz y seguro. La OAM desplegará mayores esfuerzos para generar conocimientos en las ciencias agrícolas, para contribuir a resolver el problema alimentario caracterizado por la escasez y altos precios de los alimentos, cuyos insumos para producirlos se encarecen día a día, destacó el rector Eduardo Gascapliego, por ello se impulsará la investigación básica y aplicada. Por su parte, Felipe González, secretario de docencia de la misma institución, anunció que la OAM fortalecerá su presencia en Naucalpan y Cuautitlán, Iscali. El exalcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y varios de quienes fueron sus más cercanos colaboradores, enfrentarán problemas jurídicos por la denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría General de la República, empresas telefónicas por las casetas que arrancó del primer cuadro de la ciudad, la averiguación previa fue reactivada y un funcionario de la actual administración estatal compareció ante la PGR para declarar ministerialmente sobre este caso. El censo 2010, cuyo levantamiento comenzó este día, será objetivo ajeno por completo a cualquier consideración de orden político, garantizó Miguel Ángel Viscón de Ortuño, director general del Inegi. El último censo fue cuestionado por las autoridades estatales y alcaldes mexiquenses, los cuales denunciaron que el conteo redujo la población estatal para disminuir las participaciones que distribuye la federación, eso no ocurrirá, sostuvo el funcionario. La economía del país será afectada por el Mundial de Fútbol que se jugará en Sudáfrica, al menos los tres partidos de México paralizarán las actividades productivas, como lo harán otros juegos que involucrarán a potencias mundiales del deporte, anticipó Gabriel L. Villalta, especialista en asuntos económicos y financieros. El Frente Revolucionario de Organizaciones de Transportistas del Estado de México denunció tráfico de influencia, corrupción, amiguismo y compadrasgo en la Secretaría de Transporte, por lo que demandaron la renuncia al secretario del ramo Luis Felipe Puente y de su asesor Santiago Rocha, en virtud de que no han concluido el reordenamiento del transporte y solo atiende a sus amigos, parientes y compadres. Los bajos salarios de los trabajadores mexicanos están convertidos en un obstáculo para la reactivación de la economía, dado que no permiten el dinamismo del mercado interno, según expertos del Banco BBVA. Busque dentro de sí los motivos de sus actos, es ahí donde se encuentra la bondad o la maldad de estos. Nuestro correo electrónico es jornal2030.com, escríbanos su opinión, nos interesa. Por mi parte es todo, los dejo con la cápsula de petición ciudadana, es un gusto saludarle, que tenga una excelente semana. Soy Giovanna Espinosa, muy buenas tardes. La verdad es que realmente las autoridades que sí trabajen como es debido y que dejen la corrupción y que se pongan a trabajar tal y como es, que vean por la ciudadanía, no nada más por sus bienes personales de ellos. Gracias.